Continuando con el desarrollo del programa, ahora me voy a conectar hasta la Ciudad del Sol con Gilberto Fuentes, conocido en el área de la música como Dance. ¿Cómo estás? Buenas tardes y gracias por la oportunidad de conversar contigo estos minutos. Bueno, ¿cómo están ustedes? Gracias por la oportunidad de estar aquí. Estoy bien, un día bien lindo aquí en Miami. Ya todo el mundo está en bote y aquí afuera y son las 10 y media. ¿Conoces dominicanas? ¿Has tenido la oportunidad de venir aquí al país? No, nunca he ido allá. Quiero ir, pero tengo muchos amigos en New York que son dominicanos y una pila de gente de Washington High. He hecho dominicanos ahí. Sí, allá hay muchos dominicanos. ¿Qué tiempo llevas en esto de la música? No, no, dime. ¿Orlando? No, Orlando está lleno de los boricuos y New York. Y Miami los cubanos. ¿Qué tiempo llevas en esto de la música? Llevo muchos años, pero nunca lo he sido como consistent. ¿En estos tiempos que llevas ya de manera fija, constante en esto de la música que es tan cambiante y tan rápida hoy en día? Oh, sí. Estamos subiendo. El tema que soltamos ahora mismo hace unas semanas, si tú te vas con Young Beef, está sonando por todo España ahora mismo. Tiene más de 50 en la primera semana y casi 5,000 saves. Está siendo bien. Y por ser independiente y no tener label y empezar, estamos muy bien. Gracias a Dios. ¿Esta canción, este sencillo forma parte de algún EP que estás lanzando, de algún álbum? No, el problema es que yo quería hacer álbum, pero cuando tú empiezas con un artista nuevo y no estás en label, tú sabes, no mucha gente te conoce, tú sacas un álbum, entonces van a oír la primera canción y después del número van a bajar y bajar y bajar. Yo dije, voy a sacar una canción a la vez y meterle promoción. ¿Y la retroalimentación en Latinoamérica con el tema? ¿Cómo ha sido la aceptación de parte de la gente, de tus seguidores? Oh, a todo el mundo le encanta. Tengo fanáticos de Chile, Argentina, DR México, de todos lados. Yo van a estar rompiendo, yo más duro, yo qué temazo, qué palo. Y tengo, ahora tengo una que va a salir ahora con Taligoya y John Bish, que va a ser un palo grandísimo también. Estamos trabajando. Taligoya de acá, aunque vive en Nueva York. Ajá, ajá. Yo tengo ocasiones con él, con Lito Quirino, Grau también con Lincoln, que es dominicano también, que ahora voy a Nati en acá, o sea lo normal. Perfecto. Y tus inicios, diríamos, tuviste colaboración muy buena con Pascuyela. Oh, sí, cuando empecé. De hace cuatro años. Y después conocí a Coco, que era la tinta más famosa en ese tiempo. El más pegado era Coco Yuela. Sí, sí, sí. Pero, pero tú tienes... Entonces, tú, diríamos, entras casi en todos los géneros musicales. No, yo, sí, yo. Hay muchas cosas en toda la música. Mientras la pista sea buena y la letra también, yo lo entro. ¿Tú compones? Sí, yo escribo todas mis canciones. ¿Y escribes para otros artistas también o no te quieres enfocar por ahí? Ah, lo he hecho. No es algo que me gusta. No me gusta darle mi talento a otra gente. Para eso lo canto yo. Banks, me comentan que tienes buenos streaming en Dominicana. Oh, sí. Tengo buenos streaming por todos lados ahora mismo. Sí, me dicen que estás teniendo buenos streaming aquí en el país. Así que me imagino que tienes que estar preparándote para venir un par de días por aquí. Sí, yo estoy loco. Yo es loco por ir por allá. A mí siempre me dicen que vas por allá porque tengo mucha gente conocida por allá. Un movimiento bien grande. Todos mis amigos tienen movimiento allá. Todos son artistas grandes. Siempre están en el patio. Así le dicen allá en el patio. Sí, sí, sí. Y me dicen yo, vamos para acá. Te pegamos aquí en el patio. Vas a sonar por todos lados. Te ponemos todos los shows. Oh, my coño. Tengo que ir para allá. No, yo quiero ir para allá. Sí. A mí me encanta New York. Siempre estoy ahí. Sí. Sí. La comida dominicana. Me encanta el tres golpes. Eso es. Ah, los tres golpes, sí. Ajá. Super fire. Con el queso frito y salami y todo eso. En estos días se arma una controversia y justamente tú has dado parte de respuesta, diríamos, de Daddy Yankee hasta Chombo, donde Chombo decía que el reggaetón había muerto. Compartes esa idea o tú entiendes que no ha muerto y que hoy en día, como dice él, es pop urbano. Bueno, sí. Se ha vuelto mucho el pop. Es como que el transición del reggaetón al pop. Tú sabes, siendo como una mezcla de lo nuevo. Pero el reggaetón nunca se va a morir. Nunca. Eso lo quiero. El reggaetón va a virar para otra hora durísimo. Va a ser la ola nueva. Grande, sí. Toda temporada. El reggaetón tuvo su tiempo, se apagó. Cuando yo empecé a hacer trap, no existía al trap. Ok. Y John Hollywood, Nelly de la Más Secreta, Spiff, etc. Me decían yo, ves, la música que tú haces va a ser el futuro. Yo decía, ah, sí, whatever. Yo seguía haciendo música y me decían yo, tú no entiendes, esto va a ser lo nuevo en español, el Spanish Trap. Y yo, ah, ah. Y dejé la música. Y un año después, pum, sale Lito, y Anuel, y todo el mundo, y Brian Mayer, y ahora todo el mundo haciendo trap. Si es lo que hice todo mi vida y se pegó, déjame virar para atrás. Yo pasé por todo el mundo en el género casi todo. Yo he visto a todo el mundo. Pero por lo menos te han dado esa, ¿cómo decir?, referencia de que tú fuiste de los primeros que inició el trap. No, el problema es que, el problema es que esto es mucho, mucha gente mala en este juego. Ah, eso sí. La industria de la música es muy mala. Entonces, eso es otra cosa. Yo podía ser famoso hace mucho tiempo, pero es que yo no soy como todo el mundo. Yo no soy lambón. Yo no puedo, hay que bajar la cabeza a un cuarto, o dejar que alguien te meta al pie, o que coño este te cogió de punto, pues tienes que dejarlo así para que la música se te pegue. No, yo no soy así. Yo no puedo. No puedo estar en el cuarto contigo porque no me nace. Tú sabes, entonces, hay mucha gente mala que lo que quieren es quitarte dinero y desvillarte. Oh, haz esto, haz esto, y lo que hacen es quitarte dinero, quitarte dinero, quitarte dinero, y lo que no quieren es que tú trunfes. La gente es un hate, son así. Sí. Sí. ¿Y no has firmado con ninguna disquera porque no te ha interesado, o si te parece mañana? No, porque yo tengo mi dinero, entonces, ¿qué me pueden ofrecer ellos que yo no puedo hacer? Yo puedo pagar mis estudios, mis videos, yo pago todo. Pero, ¿el boxeo te ha dejado dinero, entonces? Ah, es que nunca fui profesional. Ok, ok. Siempre fui como Mateo, mucho, uno de los mejores, pero nunca lo, cuando fui a, cuando fui a jugar pro, fui a jugar fútbol en Thanksgiving, y me acabé las rodillas. Ah, qué suerte yo tenga. Entonces, vine para atrás para la música, y así, es un loco. No, parece que lo tuyo es la música, entonces, porque todo lo que haces, nuevamente te lleva a la música. Ajá, sí, sí, me voy para atrás, es que me gusta mucho. Sí. Y para mí, yo creo en mí, yo sé que yo tengo muchos talentos, yo digo, coño, esta gente, yo tengo el mismo talento que mucha gente, o más, solo que yo tengo. Sí, quizás más. Sí, sí. ¿Tiene estilo? Mira, también me enteré por ahí que estás en una película que se estrenaría en los próximos meses, días, semanas. Esa película la grabaron hace como cinco años, con French Montana, eso cuando yo estaba con Spiff, que Anuel no existía todavía. Anuel era, Anuel era el artista de Spiff, y lo tenían ahí al lado, y Spiff me decía, coño, bands, haz una canción con mi artista, yo le decía, no, a él no me gusta, a mí no me gustaba la música de él, y en esos tiempos, la letra de él era peor todavía. Sí, oye, ya te gusta. No, 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 no quiero ni hablar de eso. Él tiene ese estilo, le gusta a la gente, la música no le tiene que gustar a todo el mundo, tú me entiendes. No, sí, te entiendo. Entonces, yo como yo no lo conozco personal, pero conozco a la gente al lado de él mucho, y familia, como Rob G, el primo de él, yo conozco a Rob G antes que él fuera músico. Antes que él hiciera música, yo lo conocía, hice música que es pegada hace tres años, cosas así. Y él me decía, coño, haz canción con el primo mío, Emma, con Emma, Emma era Anuel. Sí, sí, sí. Emanuel, yo le decía, nah, I'm good. Nunca me gustó. Entonces, hicimos esa película con French en New York, y ahí conocí a Cuban Hunter, paisano mío era de New York. Conocí mucha gente ahí en la música, hizo un movimiento grande, estaba en el cumpleaños de Spiff con Yoriboy, Tempo, cuando salió Tempo. Estaba haciendo un movimiento bien, y en ese tiempo no había trap, pero otra vez, mi locura. Mira, fui a LA con Spiff, grabé videos, hice una pila de cosas para empezar mi carrera, y de repente me entró una locura, me mandé todo el mundo para el carajo, y así se quedó. Y después, meses después, salió Anuel, haciendo lo mismo que yo estaba haciendo en New York. Lo que yo no me di cuenta, como tú sabes, yo no sabía la música, yo no sabía cómo era, yo no sabía que todo era un proceso, que no todo es overnight, tú sabes. Yo quería que iba a pasar allá, ese señor, ¿qué está pasando? Entonces, lo mismo que Spiff hizo conmigo, cuando yo lo mandé para el carajo y ya paré a hacer, lo siguió haciendo con Anuel, que era el artista de él, y explotó. Yo no lo hice, porque mandé a todo el mundo para venir de la música. Y ahí está el dios del trap, así le dicen a Anuel. El dios del trap. Sí, el dios del trap. Bueno, Karol, yo lo acabo de votar, pero nada, hasta los dioses lo votan. Yo me río, yo me río, porque no es que no me guste su música, es que él no es de lo que él canta, ¿tú me entiendes? Nada de lo que él dice. Él no canta. No, es que él no es. Él no canta. Anuel no cae, es un chamaquito, es un bodo de la esquina, es un penco. Para no la mate, pero, no, bro, es que no sé cómo decir. Es que... Tranquilo, no quiero que tampoco te metas en rojo. Sí, sí, ya. Para finalizar, Banks, tú sabes que yo he llegado a un análisis y como tú perteneces a la institución, diríamos, sobre todo porque manejas estadísticas y ese tipo de cosas, y es que hoy en día yo siento que los artistas urbanos no se esfuerzan sino por hacer streaming. Yo no sé, es que el género urbano extrae mucha gente, no sé, es como así, es como estar separado. No hay unión. Los oris están con los oris, los domis, y los cubanos no quieren hacer música. Entonces, el problema mío con los cubanos es que no quieren salir del reparto del tipo de música que ellos hacen. Tú sabes, no, yo quiero ir más internacional, yo quiero hacer algo más. Tú sabes, yo puedo hacer de todo, yo no tengo que hacer nada más que música cubana. Yo hago música para los latinos. Sí, para los hispanos latinos. Música para todo el mundo, no tiene que ser para la gente tuya nada más. ¿Tú me entiendes? Exacto. So, yo reggaetón, rap, dancehall, reggae, lo que tú me tires. Ya. Agradecerte por estos minutos, desearte todo el éxito del mundo con este sencillo que estás de promoción. ¿Si tú te vas? Gracias a ti por tenerme en el show. Siempre a la orden y nada, te estaremos dando seguimiento y te esperamos en Santo Domingo con los brazos abiertos cuando decidas venir. No, bueno, gracias por todo. Gracias, continúen disfrutando de más aquí en Lente Abierto. Música